Te lo doy, ¿no? De acuerdo al día, de acuerdo al humor. ¡Feliz día! ¡Feliz día, Cris! ¡Feliz día, amigos queridos! Amigos en el periodismo, amigos en la radio, en la vida. Es que estaba sentado donde está sentada la señora Cristina y estaba bien térmicamente. Ahora viene donde está Baterrile y me agarra un chiflete del aire. Es que es un periodista de cristales. Es suave. Es la generación de Cristal. Es muy blandita, Lucas, la verdad. Dan y yo combatimos, ¿viste, a estos chicos? Vos, porque está con pulor. Está bien, pero yo no me lo saco cuando me muero de calor porque ustedes apagan el frío. Yo sigo igual. Tiene su termostato, regula, regula. Como los gatitos. Regula sus torbellinos. ¿Te gustan los gatos? Hay que bancársela. No, la verdad que no. ¿A vos, Lucas? ¿Los perros? Sí, algunos sí. O sea, me gustas para tener en casa, eso es lo que digo que no, me parecen divinos los gatos. Obvio, obvio, es un espectacular. ¿Perros? No, no me gusta tener mascotas. No te gusta tener mascotas. Yo lo mejor que hay. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lindo tener mascotas. No, pero pará, te tenés que hacer cargo también, ¿eh? Mirá que yo tengo un perro. Yo tengo batata. Claro, pero bueno, no vas tres veces por día a pasearlo. ¿Quién se encarga de batata? Claro, tiene un esclavo, un esclavo que lo saca a pasear seguramente. Yo, batata, para que lo vas a sacar a pasear. Voy a buscar foto de batata. Yo tengo orquídeas. Es más fácil. ¿Te imaginas? Vas por ahí por el grano y te encontrás Jenny paseando el perro. Y yo con una maceta. A ver, ¿cómo es batata? ¿Batata es hombre o mujer? Divina, es una mujer, sí. Es el lady. Mirá, a ver qué batata. Alto perro. Ay, es divina. Es muy linda, es una shibainu japonesa. A ver, me encantan los perros. Es naranja, con color batata, por eso. Divina. Es muy linda, mirá. Hermosa. ¿Y de dónde la, cómo llegó a tu vida batata? Es divina. Y se la regalé a Mika en, creo que fue un 14 de febrero. Es romántico. Ocho años. ¿Batata in love? Uy, es una locura. Una shibainu, una sorrita. Sorra, sorra. Me encanta. Me encanta ese perro. Parece una sorrita. ¿Es sí? Es muy linda. A ver si. Tiene más pedigrí que el príncipe de Gales, la perra. No, no, normal. ¿Pero por qué no te gusta tener mascotita? No, no, no soy... No soy bichera. ¿Nunca tuviste mascota? ¿Pesecitos? No. ¿Tortuva? Yo de chiquito tenía pececitos. Yo tenía tortuga de agua. No. ¿Sabés que la gente que tiene tortuga de agua... ¿Qué? Es muy especial. ¿Por qué? Muy rorra. Las ponía en un amigo que las ponía en la ventana. ¿De dónde sacaste lo antropológico de la gente que tiene tortugas de agua? La gente que tiene tortugas de agua. Y salían de... Hay un capítulo de Los Simpsons. ¿Ah, sí? No me acuerdo. Sí, buscalo. Me encantan mis tortuguitas de agua. Pero pará, ponés las cartas sobre la mesa. ¿Qué pasa? ¿Qué develamos urgente? Tiene una personalidad muy destacada. Claro. Que significa que sos hogareño, que cuidas mucho. Mucho, sí, sí. Cuando fui creciéndome y cuenta que era un crimen tener a dos tortuguitas pobrecitas en una pecera del tamaño de esta computadora. Son muy grandes. Pero tomaban sol. Las ponían sol y salieron sol y se ponían todo y todo. No. Es medio asfixiante, ¿no? Y bueno, claro. Vos tuviste pececito o hámster. Sí, no está bien. Eso también es muy cruel. Es muy cruel. Tener un pez en una pecera chiquitita. Es muy cruel. Me da mucha pez. Es abrumante para el pez. O pajarito. O va, viene, va. Vos imaginate estar en este cuarto toda tu vida. Va, vení, va, vení. Esa sí. Es la magia de la... O un pajarito, que antes estaba de moda que la señora tenga un pajarito. Ah, había pajaritos. ¿Te acordás? Un crimen. Yo tuve. Mi abuelo tenía. Mi mamá me compró y se nos escapó. Menos mal. Terrible. Mi abuelo tenía canarios y los tapaban a la noche para que registraran la hora. Hay gente que tiene loros. Pero que no oscurecía en tu casa. Yo creo que... Qué bárbaro. No, pero si los tapaban de noche. Es una buena pregunta la que te hago. Tres horas así. Mirá, no soy la experta en canarios, pero al canario... El canario hay que taparlo. Sí, claro. Cuidado. No lo dejes destapado, ¿por qué? El canario destapado quiere picotear, ¿entendés? Sí, jodido, ¿eh? Le da hambre. El canario destapado cree que es de día y quiere estar vivo. No duerme. No, claro, pero... Entonces hay que procurar que el canario duerma. Me sorprendió que no bajara la... Sí, pues si no, el accidente... Que no hubiera... 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 También oscurecía. Había que taparlo de noche. Por ahí lo tenías con una lámpara. El ocaso del canario. El ocaso del canario. El tema para más adelante. El ocaso del canario. Es un buen título para la novela, ¿no? El ocaso del canario. Por Cristina Pérez. De acá al pájaro canta hasta morir. A todo eso estamos a un paso. Y ya estamos, ¿no? Ya fue. En el fondo del mar. Eso del canario. Ya cuando el canario se murió. Ya cuando el canario se murió. Y pasa a todas las edades. Se puede morir en cualquier momento. Sí, sí, claramente. Antes morían viejos. Ahora... No sabemos los canarios de cristal cómo son. Hay recetas igual. Sí, claro, claro. Le podés dar un inyección. Un poquito de maca también va. ¿De qué? Maca. ¿Qué es la maca? Un polvo... Ah, no conozco. Pero los canarios de cristal no sé si van a poder asumir. No, este es un canario de cristal mal. Sí. Terminan en la vitrina, ¿viste? Está muy preocupado. Piensa mucho, piensa mucho. Claro, yo me tengo que ir a grabar así que puedo tirar una palabra. ¿Se te murió un canario alguna vez, Cris, o no? No, mi abuelo tenía canarios. Pero después, cuando viste a otros canarios... No, no. Nunca se me murió un canario. ¿En vivo nunca? Bien. No. Qué buena estadística, ¿eh? Qué bien, sí. Nunca se me murió un canario. No me hagas reír. ¿A quién no se le ha muerto un canario? No me hagas reír. Qué triste tener un récord de que se te haya muerto un canario. Sí. Para mucha gente se le murió un canario. ¿En serio? Yo cuando a lo mejor una vez se me murió, sí. Es normal. ¿Eh? Qué tragedia. Sí, bueno. Estaba muy estresado el canario. ¿A quién no le pasó? Bueno, ¿querés contarnos algo? No, no, pero le ha pasado a todo el mundo, o sea. Pero sería, no sea mala. Se esplumó todo. Hubo suelo. Está todo esplumado, cansado, los ojitos. Hay que preservar el canario. Son las últimas emisiones, ¿no? Ya van a poner una lata de una novela turca acá a esta hora. Tarico, todo, 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 tarico. Un compilón de tarico. Continuamos. Canarios famosos. El Tuiti Carrario. Tuiti. La pajarita de Twitter. Es muy buena. Mabel Pajarita, si yo la sigo. Mabel Pajarita. Está muy contenta con lo que se dice. Bueno, bueno, bueno. Iván Drago. Iván Drago. No tiene un... ¿Eh? Ah, no, mala mía, perdón. El pájaro loco entra. Pero no es un canario. No es un canario. No. No, no sé más que eso. No hay muchos canarios conocidos. ¿Por qué? No. ¿Por qué estamos hablando de canarios, no? ¿Por qué conversación? Por el canario de mi abuelo. ¿De qué color era? Amarillo. Era amarillo, no, por ahí era. Siempre es amarillo. Era un verdadero canario. Está loco. Como hay canarios de todos colores. True canario. True bird. Colores de canarios. No. Es verdad. Mirá, hay blanco. Hay blanco recesivo y rojo. ¿Qué le parió? ¿Cómo será un canario recesivo, tengo? En mi caso. Un canario de esta época, ¿no? Un canario de seis meses de gestión. La verdad, yo soy libertario, pero para decir que es un canario libertario. ¿Y cómo es un canario libertario? Y seguramente... Grítalo, loco. ¡Viva la libertad, carajo! Ah, ¿cómo es? ¡Viva la libertad, carajo! Están malos. Están muy malos. No le estoy preguntando canarios conocidos, pero... Un lorito de libertarios sería eso. No funciona bien el chat, gente. No, no, no. Te abandonó el canario, otra vez. Sí, sí. ¿Otra vez? Se te desplomo papito. Chao. Buen fin de semana.